Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra, y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros mil misterios, haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado, repitus, caña de gui y maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días, me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido, para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota, del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino, al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Es más entretenido, es más barato Al lado del camino 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 Al lado del camino